La Fundación Tarazona Monumental ha iniciado hace unos días el segundo taller de empleo San Joaquín, que dará trabajo durante los próximos seis meses a un total de 21 personas, 16 alumnos, 3 monitores, un administrativo y un director. Pues sí, la verdad es que la sensación ya desde el proceso de selección de estos días pasados y llegar aquí al taller de empleo y encontrar actividad, pues la verdad es que hay un gran grado de satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta que se generan muchas ilusiones, partiendo primero desde la Fundación Tarazona Monumental, como os contaré, pero sobre todo de los alumnos trabajadores. El que la gente adulta, mayores de 25 años, pueda formarse y tener en este caso un contrato durante seis meses, yo creo que es para alegrarse. Y luego también, pues al fin y al cabo, la puesta en práctica de lo que van a aprender, en definitiva, se va a manifestar en lo que es en el Convento de San Joaquín a través de las cubiertas y de una de las fachadas. Entonces yo creo que es un dinero bien invertido por parte del Fondo Social Europeo y el INAEN, y desde luego desde la Fundación Tarazona Monumental, con un total de 260 y casi 70.000 euros, y la verdad es que muy contentos. Y sobre todo viendo el resultado de los años pasados, donde de alguna manera se han ido sumando los resultados a la mejora de nuestro patrimonio, que en definitiva sirve para que más turismo pueda venir a nuestra localidad y de alguna manera regenerar esa economía sostenible, sobre todo en el sector servicios. El inmueble es de propiedad municipal y su estado de conservación viene marcado por el mal estado de sus cubiertas y por la falta de un uso continuado que procure su buen mantenimiento y conservación. Hay alguna zona mala, pero en general es un buen estado. O sea, alguien se había llevado las manos a la cabeza, no ahora, hace unos años, y sinceramente, salvo esa ala del lavadero, el resto está bien. O sea, es perfectamente rescatable con poca inversión. Bueno, pues la situación del convento, se puede decir que hasta hace dos años estábamos interviniendo en las fachadas de la judería y decidimos el año pasado, lógicamente con el visto bueno y desde luego la colaboración muy, muy positiva por parte del ayuntamiento, al que tengo que agradecerle desde luego que no se nos olvide, que es un gran mentor porque estamos en un espacio, lo que le denominamos normalmente las naves de forcase, gran parte de la maquinaria que hay aquí es del propio ayuntamiento y al que le agradecemos muchísimo y, como decía, también con la colaboración y de abrirnos las puertas y a nuestra disposición, desde luego, de San Joaquín. La verdad es que la zona de las cubiertas ya hace un año nos dimos cuenta de que estaban hundidas y requerían, lógicamente, levantarlas, eliminarlas que había y poner unas nuevas teniendo en cuenta que un edificio se va por el tejado. Entonces, es un proyecto que el ayuntamiento lleva a medio o largo plazo y que en su día planteará cuáles van a ser los usos, pero ahora, de momento, lo que estamos haciendo son intervenciones de urgencia para salvaguardar, en definitiva, el patrimonio municipal. En esta edición se va a continuar con la rehabilitación de las cubiertas y fachadas del ex convento de San Joaquín, que comenzó con el taller de empleo que se desarrolló entre noviembre de 2013 y mayo de este año. Pues se va a actuar en la segunda parte de la cubierta que hicimos el año pasado, que es toda la parte sur, sureste, de la cubierta encima del claustro. Y, además, ya toda la cubierta que da a la calle San Antón, porque el año pasado no pudimos trabajar en ella porque no se trabajaba con esa fachada. Esa es la fachada sobre la que vamos a trabajar, la fachada de la calle San Antón, la esquina justo que da a la iglesia y todo lo que son ya las cubiertas del claustro. Con eso quedaría la parte central del convento solucionado y nos quedaría el ala del lavadero que presenta bastantes problemas. Habíamos incluso planteado si se podría intentar hacer algo, pero es que es imposible porque hay que sujetar una pared maestra y, además, el ayuntamiento debería plantear el desescombro de unas ruinas que hay por allí para poder trabajar. En el taller de empleo participan 16 alumnos, 8 en el módulo de carpintería y otros 8 en el de albañilería. Todos recibirán un certificado de profesionalidad. Tenemos 920 horas y ahí se incluyen tanto las horas prácticas como las teóricas. Aproximadamente, en números arriba, en números abajo, se hacen dos certificados profesionales, uno en cada sección y eso nos viene importando en el orden de 300 y pocas horas más teóricas de cada uno de ellos. El resto será práctica. Hay que enseñarles de cero. Alguno, pues, viene que dice que ha alicatado algo, pero de lo que vamos a hacer, no hay... Aunque se les dé nociones de alicatado, porque lo lleva, digamos, que en el plan general de la formación, no se va a emplear eso para nada. Lo que vamos a hacer es, como siempre, repicar fachadas, enfoscar, montar material de carpintería dentro de las fachadas y, sobre todo, el aislar el tejado y, como hicimos el año pasado, con el sistema de autosustentación de las tejeras. En estas primeras semanas, los alumnos trabajadores combinan teoría y práctica cada jornada. Empezamos muy prontito, a las 7 de la mañana, y lo primero que hacen es ir al aula, donde se da la clase teórica. Según el programa, nosotros tenemos que mandar a Zaragoza toda la especificación de cómo damos y en qué días damos los programas. Me supongo que será un poco por todas las cosas que han pasado. Esto es nuevo. Y para intentar un mayor control de los centros de formación. Este es el quinto taller de empleo patrocinado por la Fundación Tarazona Monumental. ¡Suscríbete al canal!